Desesperadamente corrí Al encuentro de la muerte No quise más vivir Al saber de tu traición No quise más vivir Al saber de tu traición Mi corazón te di Para vivir a tu lado Y sin embargo tú Malpagudiste a mi alma Y sin embargo tú Malpagudiste a mi alma Te amé, te amé, te amé Hasta la vida vi por ti Y tú, y tú, y tú A mis espaldas me engañabas Te amé, te amé, te amé Hasta la vida vi por ti Y tú, y tú, y tú A mis espaldas me engañabas Te amé, te amé 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 Ahora sabrás tú que tanto hemos perdido Nadie valora lo que tiene hasta que todo sea perdido Nadie valora lo que tiene hasta que todo sea perdido Te amé, te amé, te amé hasta la vida Vi por ti y tú, y tú, y tú A mis espaldas me engañabas Te amé, te amé, te amé hasta la vida Vi por ti y tú, y tú, y tú A mis espaldas me engañabas Y tú, y tú, y tú A mis espaldas me engañabas Felicidades, qué gusto que nos acompañen Bienvenidas para mí de verdad un placer Sí, a Teresa y a todas por favor Muchísimas gracias Y qué les puedo decir Grupo Bolivia con 35 años El año pasado, ¿no? Este año hemos cumplido 35 Ah, perdón, el año pasado, el 6 de agosto No, estamos todos listos Claro, sí Claro, ya 35 años Vamos a los 36 años de la historia musical Y mucho más, me imagino Muchísimas gracias Quiero agradecerte infinitamente por darnos este espacio Para poder, pues, comunicarnos con nuestro público Presentar lo nuevo del Grupo Bolivia Acabamos de recién sacar estos dos temas Estos dos temas para poderlos venir a estrenar El tema Te Amé Y el otro también que hemos venido a estrenarlo Para todos ustedes con todo cariño Queridos hermanos En ritmo de Salay, tengo entendido Sí Y con lo que está de moda Y nos gusta bailar Qué lindo Cómo les ha recibido todo este tiempo Porque son ustedes un grupo Que ha roto esquemas En la década de los 80 Cuando empezaban Y miren cómo se han ido consolidando Reconocidísimas, sin duda alguna Y la gente la sigue siguiendo Todas las personas Gracias a Dios Sí, tenemos la satisfacción De decir, pues Que el Grupo Bolivia Ha sido el primer grupo femenino En nuestro país Hace 35 años atrás No existían grupos de mujeres Que se atrevan a hacer música Claro, de siempre a los hombres Estaba eso Y ya Nuestra sociedad era muy conservadora Nuestros padres peor No nos dejaban salir Y que una mujer Estaba agarrando una keno Una zampoño Un charango Era pues Oh, era terrible Entonces, para nosotras Ha sido un poco difícil El comienzo del Grupo Bolivia Más que todo para Teresa Que es la directora del grupo Empezar con este proyecto Ella está a los 35 años Con el grupo Yo llevo 30 años Cantando Con el Grupo Bolivia Vamos con Teresa Precisamente Teresa Ha sido un gran Un gran emprendimiento Reto Y mostrar al país Que si las mujeres Pueden incursionar en el folclore Y mira, ahora tenemos muchos Pero quienes empezaron Y con qué fuerza y empeño ¿Qué nos puedes contar Querida Teresa? Bueno, gracias Yo pienso que a todo esto Viene y tiene un sentido Muy importante ¿No? Nacido a la labor musical Actividad musical Un 6 de agosto Sí En el año 83 Una de las razones Para llevar el nombre De nuestra patria Y pues muchas Muchos motivos ¿No? El ponerse A romper tal vez Retos importantes Antes, primera vez Que ven a una mujer A una dama Interpretando los instrumentos Aerófonos En ese tiempo Es imposible Porque somos también El primer grupo femenino De salir fuera de las fronteras En este caso Siempre los primeros años Me imagino que costó Hay anécdotas Que le marcan la vida A uno Y le dan esa fuerza Me imagino Para seguir Y mira Estamos cumpliendo más De 35 años ¿Qué es lo que le marcó? ¿Qué le gustaría compartirnos Teresa? Bueno Como es Arrides Mejía Interprete en Sabia Andina De los Vientos Hablamos de Raúl Muriel De Proyección Y un gran maestro Como es Ulises Hermosa Quienes han incentivado Para que Tanto el grupo Como yo Podamos seguir adelante Y una Algo anecdótico Que es que Siempre lo contamos Creo Es Bueno Hemos viajado a Europa A Francia Y hemos sido invitadas Para poder participar En una Animación En una premiación En Canes Entramos al lugar Es en Mónaco Y bueno Estamos con el traje Típico del Norte Potosí Y nos dicen Ustedes pertenecen A alguna película Y no Bueno No sabíamos Cómo salir del paso Porque nos habíamos equivocado De dirección Y de sala Y decimos Sí Somos de Uca Mau Y bueno Mucha gente También conoce Se equivocaron De sala Y como estábamos Con el traje típico Te hablo del año No veinte Exactamente Donde no había Mucha tecnología Y pues estamos Con eso Y cosas así Que nos han pasado El grupo Llegó el Papa Juan Pablo II A Bolivia Hemos cantado La serenata Y lo digo Soy católica La dicha De poder besar El anillo Que él tiene Pues muchas cosas Muchas cosas importantes Qué lindo Qué lindo Qué lindas experiencias Este es el grupo Bolivia Y nos está Enorgullece Obviamente 6 de agosto De 1983 Así es Así nacemos En la localidad De Copacabana Ajá Pues bendecidas También por nuestra Madre La Virgen Santísima De Copacabana Patrona De nuestro país En este caso Claro que sí Querida Teresa Vamos a ir conociendo Así muy rápido Por favor Para que Se vayan presentando Cuánto tiempo ya Y cómo se sienten De estar en el grupo Muy buenas tardes Bueno simplemente De muy agradecida Con Dios Con la vida Por estar Pertenecer a esta familia Tan hermosa Que al final Creo que Damos todo el cariño Representado a nuestro país Y haciendo todo lo mejor Que podamos Como mujeres Porque es algo complicado Somos madres también Pero la pasión Y el amor Siempre está ahí Y se dan el tiempo De ser madres Y estar con la música Y trabajar Sí, es cierto Pero ahí está La pasión y el amor Y siempre vamos Mientras Dios nos permita Vamos a seguir ahí Qué lindo Por favor también Bienvenida Es un gusto Que nos acompañe Muchas gracias Muy gustosa De estar acá Y poder compartir La música De Grupo Bolivia La verdad Muy contenta De estar en el grupo Ya con breve Con algunas pausas Ya ocho años ¿No? En el grupo Entre que va y viene ¿Veis? Sí, efectivamente Así como en algún momento Lo mencionaba En Siria, Teresita O sea Somos madres Y ya nuestros hijitos Ya ahora ya están grandes Y es un gusto Poder retornar Nuevamente a la segunda familia Y ya con los retoños Ya igual apoyando Y le sigue ¿No? Le sigue a la mamá Así es Igual ahí Si me permiten Igual aprovechar El día de ayer Era justo el día De San Valentín Cumpleaños de mi princesa Ya once años Como el tiempo ha pasado Y ver que mi muñeca Ha crecido Justamente dentro de la familia ¿No? Qué lindo Y felicidades Felicidades De nada Pasan el micrófono Vamos a por este lado También saludar Y darle la más cordial Bienvenida Es un gusto Que nos acompañen Ah bueno Para nosotros Es un gusto La noche al día Queremos saludar A todo el público Y agradecer ¿No? Por este espacio Que nos brindan La verdad es una emoción Porque son temas Que recién van a salir En realidad Para la venta Van a ser recién presentados Pero obviamente Los medios de comunicación Y el público Que en toda Bolivia Sigue al grupo Bolivia Es el participante importante También de todos nosotros Entonces El respeto que nosotros Le damos Y ellos se merecen Es muy importante Es por eso que Que también hemos querido Estar acá en la noche al día Que es bastante importante Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos Siria para despedirnos Estamos mostrando Un poquito de esa live ¿No? Sí efectivamente Este ritmo Que está tan de moda ahora Este tema que me pertenece En Letra y Música Espero que les guste Yo sé que a muchas chicas Les va a gustar Y se van a identificar A ver Pongamos el título ¿Cómo es el título? Vete de mí Obviamente Aquí se ríen Con ello nos despedimos Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos Los invitamos a que sigan Junto a la programación De Avellala Televisión Aquí está el grupo Bolivia Y este tema El ritmo salai Vete de mí Los dejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!